si no me cuenta y miramos que hacemos o sea tal vez lo hacemos una vez aquí pero el problema fue que nos atrasamos un poquito al principio la cuestión esta y entonces ahorita necesitamos tiempo, permítame Javier permítame Javier está bien Javier 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 ahora sí perdón vamos no puede ni solventar el asunto pero bueno ok vamos a continuar ahí voy a cerrar un ratito mi mi camarita ahí estamos vamos a ir a Cisco eh, profe, una pregunta ¿por qué hicieron el cambio de horario? ni idea, mi estimado no, no les sabría decir no sé, solo se hizo y informaron y ya ah, está bien ahí estamos, ok ah, pero ahorita que me acuerdo ya lo teníamos ya lo teníamos comenzado aquí estaba el el archivito vamos a abrirlo, no hay problema ahí estamos ¿se acuerda que ya lo teníamos ahí, verdad? sí ahí estamos, a ver úpale ah, híjole qué pulso no dios y ya si ya tengo aquí abierto este bueno está bien vamos a abrirlo aquí ok, ahí estamos nos habíamos quedado en colocarle colocarle las IP, ¿verdad? sí habíamos conectado a una de ellas no mal me acuerdo creo que a la primera ahorita vamos a revisar solo estoy conectando mi compu ya no tiene carga ok entonces íbamos acá íbamos al desktop ¿verdad? en el IP y ya lo teníamos mire, configurado ¿verdad? 15.3 le pusimos ¿verdad? pues a esta le vamos a poner 15.4 ¿verdad? pues sería 192.168.15 .4 la máscara de red él solito la pone por el momento ¿verdad? y el de Fast Gateway sería el mismo dijimos que era el router 192.168.15.1 y el DNS pues estábamos hablando ¿verdad? hay que saber el del router pero el de Google se puede poner ¿verdad? que es el 8.8.8.8 por el momento ¿verdad? y después esta de acá pues definitivamente le poníamos la .5 192.168 .15 ¿qué sería? 3.4.5 esta sería la .5 la máscara de red la máscara de red el gateway que sigue siendo el mismo nosotros nosotros usamos el símbolo del sistema y un comando que se llama ping ¿verdad? que es el que me permite a mí revisar si yo me puedo conectar a otra computadora normalmente pues acá en la computadora si usted va aquí a Windows ¿sí? y pone CMD mire es el símbolo del sistema entonces usted lo abre y ya tiene aquí usted su símbolo del sistema así como hicimos con el con el ¿cómo se llama esto? con el lookbook ¿se acuerda? gns lookup entonces aquí también podríamos usar el ping miren de hecho yo estoy conectado a través de una red ¿verdad? entonces estoy conectado a la a la 15 vamos a ver no aquí es la 10 creo yo ya no me acuerdo pero puedo hacerle ping ¿verdad? alguna de las máquinas que están puestas aquí en el en el laboratorio aunque ahorita creo que todas están apagadas entonces ¿cómo se llama esto? no podría hacer ping a ninguna porque todas están apagadas no hay nadie en el laboratorio entonces están apagadas pero nosotros en esta red y acá sí podemos hacerlo o sea sí podemos hacerle ping ahí a a esta situación miren entonces por ejemplo si yo quisiera de esta que es la 5 conectar ver si tengo conectividad con la 3 entonces yo entro acá se entra de diferente forma ¿verdad? porque aquí es un programa mientras que en el otro es la vida real entonces yo puedo venir acá donde dice command prompt c-m-d ¿verdad? c-o-m-d significa command ¿ok? entonces entro acá y me aparece igual que me apareció en mi computadora entonces yo puedo venir y decirle ping ¿verdad? p-i-n-g y la dirección de la computadora con la que quiero ver yo si estoy teniendo conectividad que sería la 192.168.15 punto ¿qué? 3 ¿verdad? entonces si usted se da cuenta miren ahí me está diciendo de que está mandando 4 paquetes 4 paquetes se recibieron 4 y no se perdió ninguno entonces estoy teniendo perfectamente conectividad si yo quisiera probar las otras es fácil me pongo acá en esta de acá voy al command prompt y también mando un ping a la última por ejemplo que sería la 192.168.15 punto ¿qué? 5 entonces miren se mandan los 4 paquetes y están llegando perfectamente por ejemplo si quisiéramos llegar al router este es el router pero como todavía no tenemos conectividad en el router ¿verdad? que es el punto 1 entonces imagínese puedo venir acá y le doy ¿verdad? le doy ping 192.168 punto ¿qué le pusimos? 15.1 no le hemos puesto ¿verdad? pero si yo le doy ahí miren me va a decir de que el tiempo se acabó y que yo no tengo conectividad miren ahí me está diciendo que no tengo conectividad ok miren entonces yo ahí sé que no tengo conectividad ¿verdad? ¿con ¿cómo se llama? no tengo conectividad con con el router porque todavía definitivamente no lo he conectado ¿verdad? entonces el ping es algo que sí definitivamente utilizamos mucho es una es como un caballito de batalla para saber si tengo conectividad con el switch si tengo conectividad con el router o está pasando otros problemas dentro de mi red ¿ok? ¿alguna duda con el ping mi estimado? ninguna duda ¿no? ok entonces pasémonos un poquito a teoría porque nos faltó ver esa parte este respecto a lo que es la máscara de red ¿sí? normalmente una dirección IP pues como la vimos usted dice ah es la 192.168 ¿sí? punto 15 punto 3 era la primera ¿verdad? entonces lo que no vemos es que mis direcciones IP eso ya lo vimos ¿verdad? son cuatro octetos miren uno dos tres cuatro ¿y por qué le decimos octetos? porque estos están en números decimales sí pero realmente debería ser binarios no, no es que realmente debería o sea está puesto en binario lo que pasa es que usted no lo ve pero está puesto en binario tendríamos que convertir el 192 a binario pero para saber entonces las redes estas cuatro posibilidades van desde el cero ¿sí? hasta el 255 o sea cada uno de ellos tiene 256 posibilidades lo mismo pasa con el 168 desde el cero hasta el 255 ¿ok? el 15 la misma historia desde el cero hasta el 255 y el 3 pasa exactamente lo mismo desde el cero hasta el 255 ¿ok? entonces cada una de ellas tiene 256 posibilidades que en binario se representan con 8 bits ¿sí? el cero pues lógicamente serían 8 ceros 3 4 5 6 7 8 y el 255 serían 8 unos pero ya estaría en números binarios ¿ok? entonces 192 también tendría una representación de 8 bits recordémonos que estos son 8 octetos o pueden ser 4 bytes porque acuérdense que los bytes tienen 8 bits entonces al final este de acá sería un byte ¿verdad? ¿por qué? porque tiene 8 bits que de todos modos es el lenguaje máquina ¿ok? entonces ¿por qué la máscara de red me determina a mí qué tipo de red es? muy sencillo miren pues las tengo las tipo A las tipo B y las tipo C ¿ok? las que más vamos a ver nosotros son las tipo C porque el curso está hecho para para ver más estas redes ¿verdad? eso no quiere decir que no vayamos a ver las otras y que no vayamos a controlarlas también pero las tipo C tienen la posibilidad de conectar 256 hosts ¿ok? ¿por qué? muy sencillo ahorita lo vamos a ver la B ya ni me acuerdo creo que 65 mil y algo de hosts son bastantes 65 mil 500 no sé cuántos no me acuerdo y la clase A ya hablamos de 16 millones ¿ok? de hosts y aún así no nos damos abasto recuérdese que nosotros los seres humanos somos 8 mil millones de personas para los 16 millones que me permiten pues definitivamente creo que nos pasamos mucho la única diferencia es que pues nosotros solo con una dirección ¿se acuerda? que hablamos un poquito de eso con una sola dirección podemos darle a muchas muchas más ¿por qué? porque las direcciones están partidas como un PAI tenemos direcciones ¿cómo se llama esto? tenemos públicas que son poquitas y tenemos privadas ¿sí? las privadas se pueden repetir cuantas veces sea o sea si usted tiene por ejemplo cinco redes cada computadora de esas cinco redes puede tener las mismas direcciones pero las públicas solo pueden ser una solo es la individual solo puede ser colocarse a un dispositivo por eso los routers son los que tienen las direcciones públicas y usted las privadas las conecta a ese router y el router es el que le permite a usted tener internet ¿por qué? porque el router es el único que tiene una dirección pública las direcciones públicas son las únicas que salen a la vida real mientras que las privadas pues se quedan acá entonces ¿cómo se llama esto? por eso ya se acabaron ¿verdad? estos ya se acabaron y por eso empezaron con la IPV6 que la IPV6 ya utiliza no binarios perdón sino utiliza hexadecimales ¿sí? son son ocho extetos imagínese usted ocho extetos o sea son ocho el doble de lo que tienen estas IPV4 y encima de eso no son octetos sino son extetos o sea tienen 16 bits ¿por qué? porque es hexadecimal ahora ¿cómo sé yo? cuando es una tipo C cuando es una tipo B o cuando es una tipo A por medio de la máscara de red cuando la máscara de red es 255 ¿sí? punto 255 punto 255 ¿sí? punto cero ¿sí? ¿qué significa eso? significa que estos tres octetos son la red y que todos están ocupados ¿sí? todos y estas son las partes de los hosts ¿ok? ¿qué significa eso? significa que por ejemplo con la que estamos usando ahorita el 192 punto 168 punto 15 nunca va a cambiar dentro de la red o sea todos los hosts de la red así sean 10 20 30 50 70 80 90 100 lo que sean siempre van a tener esta dirección ¿por qué? porque esta dirección es la red 192 punto 168 punto 15 y los hosts pueden ir en el punto 1 punto 2 punto 3 punto 4 punto 5 punto 6 punto 7 hasta la 254 eh profe pero ahí usted me dijo que va desde el 0 al 255 sí lo único es que en las redes se utilizan eh la primera que sería la punto 0 o sea 192 168 punto 15 punto 0 para identificar a la red ¿ok? y la última la 192 168 punto 15 punto 255 se utiliza para el broadcast el broadcast es una tormenta de mensajería que se utiliza para conocer eh a qué dispositivo es el que yo le estoy enviando la información o sea el que está mandando la información le pregunta a todos a todos los hosts que están dentro de una red y les dice miren le voy a mandar a tal dirección un paquete ¿quién es? y todo y la mayoría dice no yo no soy no yo tampoco y alguien dice sí sí yo soy entonces regresa un mensaje y eso ocurre cuando yo necesito tener una conexión por primera vez entonces la primera dirección no se usa porque es la red y la segunda y la última no se usa porque es ¿cómo se llama esto? porque es el broadcast entonces yo prácticamente en vez de tener 256 tengo 254 o sea solo puedo conectar 254 dispositivos a una red tipo C pero de todos modos no sé si usted ha ido a alguna empresa que tenga más de 254 dispositivos conectados solo las grandes empresas tendrían más de eso ¿verdad? ok ahora si yo tuviera una clase B la máscara sería 255 ah bueno pero ¿por qué entonces sería eso? entonces es porque la base del binario es 2 y ¿cuántos bits tengo para los hosts? 8 ok y 2 a la 8 sería 256 por eso tengo 256 posibilidades ok ahora la de una clase B la de una clase B sería 255 punto 255 y solo agarra la mitad punto 0 punto 0 ¿qué significa? significa que para los hosts tengo estos 16 bits y para la red tengo estos 16 bits ¿qué? entonces ¿qué sería? si esta fuera una tipo tipo B el 192 punto 168 ¿sí? todas todos los dispositivos todos los hosts de esa red deberían de tener lo mismo y en esta puede variar pero ¿cómo se da esto? muy sencillo entonces sería 2 a la 16 si usted con la calculadora saca 2 a la 16 le daría como resultado 65 mil y pico ¿ok? y ya sabe usted que la primera 00 está utilizada para la red y la 255 255 estaría utilizada para el broadcast ahora bien ¿cómo es que aumenta esto? como el reloj o sea esta sería por ejemplo la 0.1 después 0.2 hasta llegar a 0 255 después de llegar a 0 255 entonces este aumentaría y sería 1.0 1.1 1.2 hasta llegar a 1.255 después de llegar a 1.255 sube a 2 2.0 2.1 y así hasta llegar a 2.55 2.55 que sería el broadcast ¿ok? ¿estamos hasta aquí Javier con las clases C y clase B? sí profe ¿sí? y la máscara de red para saber que sea una clase A sería la 255 ¿sí? una clase A 255.0 .0 .0 ¿ok? esa sería una clase A imagínense entonces ¿cuál es la parte de la red? sería solo esta esta sería la red y para los hosts tenemos estos 3 ¿ok? entonces ¿cuántos hosts puedo tener? imagínense estos son 8 aquí son 8 aquí son 8 y aquí son 8 entonces tendría 24 2 a la 24 entonces 2 a la 24 ya le da un millón y pico no perdón 16 millones y algo ¿ok? entonces es bastante normalmente las redes clase A son Facebook son Twitter y así sucesivamente igual las clases B también son redes enormes las clases C son las que se utilizan en las clases LAN las redes tipo LAN en un edificio en una ¿sí mi hijo este perdónenme entonces ¿cómo se llama esto? entonces esas grandes empresas ¿verdad? imagínense que entonces por ejemplo una dirección sería la 10.0 punto cero ¿verdad? punto cero ¿verdad? y comenzamos nuevamente 10.0 punto cero punto uno y así sube dos cincuenta y cinco hasta que este sube a uno ¿verdad? y cuando estos dos ya están en dos cincuenta y cinco dos cincuenta y cinco entonces sube este a uno es como un reloj ¿verdad? pero entonces si yo tengo una máscara de red dos cincuenta y cinco punto cero punto cero punto cero estoy diciendo que estos veinticuatro bits son para los hosts y estos ocho bits son para la red ¿ok? y tengo el montón no 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 ahí ¿verdad? pero las redes clase A muy difícil que las veamos nosotros no vamos a meternos a hacer un facebook o algo por el estilo ¿verdad? ¿cuántas personas hay en facebook contando los falsos ¿verdad? ¿ok? ¿estamos ahí bien con eso mi estimado? sí profe ok entonces esta es una red sencilla ¿funciona? sí funciona ¿se conectan? sí ¿puedo transmitir archivos de una máquina a otra? sí ¿tengo salida de internet? no ¿por qué? simple y sencillamente porque aún no tengo conectado el router ¿ok? entonces vamos a conectar el router miren vamos a agarrar acá como son dos elementos diferentes un cable recto lo pongo de acá voy a utilizar ahora sí las gigas miren desde este gigabyte cero uno y lo voy a conectar a este router a la gigabyte cero diagonal cero diagonal cero usted va a ver que a diferencia de estos que se pusieron en verde o anaranjado estos se ponen en rojo y aunque yo adelante el tiempo no mire no tiene conectividad ¿por qué no tiene conectividad? porque el router necesita una programación especial para poder funcionar ¿ok? entonces eso es algo que vamos a hacer ¿cómo se llama esto? en la siguiente clase ¿estamos ahí Javier? sí profe entonces porfa necesito que se vea un par de tutoriales de cómo registrarse ahí en Cisco y comience a usar Cisco porque si no nos vamos a ir atrasando mira esto lo tiene que hacer ya y después lo del router pues ya vamos viendo ¿ok? está bien bueno Javier nos vemos el siguiente día de clases está bien feliz día feliz día